Euro 2024, octavos de final. Los rumanos se ganaron la cima del grupo E gracias a su ofensiva. Esta vez buscarán hacer lo propio para seguir con vida. La naranja mecánica por su parte sufrió en la fase de grupos y ahora tratará de ganarse el respeto para continuar el sueño. Rumania, Países Bajos, Euro 2024, octavos de final. Aquí se juega el mejor fútbol. ¡Gracias!